La Paz Querida es un movimiento que reúne a un gran número de personas con un solo fin. Busca la paz que todos queremos. La Paz Querida, una declaración, es un movimiento que reúne a 42 personas con un solo fin. La búsqueda de la paz. Es una iniciativa ciudadana que empezó hace algunos meses, liderada por el general Henry Medina, que empezó a llamarnos poco a poco y nosotros fuimos llamando a otras personas. Hoy somos cerca de 42 hombres y mujeres cuya única, digamos, carta de presentación es que somos ciudadanos. Y queremos trabajar no solamente por dar un apoyo en un momento como este, esto lo habíamos programado antes de que supiéramos que iba a haber la firma del compromiso por el fin del conflicto. Y la verdad es que la idea es proyectarnos y apoyar en los próximos años todos estos esfuerzos, sobre todo desde las regiones. Este grupo de ciudadanos busca generar conciencia desde sus propios imaginarios, tratando de establecer desde su percepción el concepto de paz y transmitirlo a todos los colombianos. En realidad somos una parte de un movimiento muy grande. Estamos, hemos estado de acuerdo desde hace mucho tiempo en que con las armas no se consigue nada más de lo malo que hemos logrado. Estamos conscientes de que todos los colombianos debemos poner algo y que ese algo puede ser en realidad un pensamiento, una idea o un pequeño trabajo. Porque además es la sociedad moviéndose, son diferentes estamentos, entonces creo que es fundamental porque la sociedad también tiene que ser parte de esa paz. Uno de los gestores de este movimiento, el general en retiro, Henry Medina Uribe, indica que solamente generando un cambio en la mentalidad de la ciudadanía, se logrará el objetivo para el cual fue creado este grupo. Es sumar gente, los medios de comunicación son esenciales para estos efectos. Entonces ir aglutinando voluntades, aglutinando pensamiento creativo, pensamiento solidario, pensamiento de país, para ir transformando nuestra manera de pensar y nuestras costumbres. Los integrantes de La Paz Querida, una declaración, son conscientes que el camino hacia una Colombia libre de violencia apenas empieza y que la firma del acuerdo con las FARC fue un primer paso en este camino, pero aseguran que si toda la sociedad pone su grano de arena, esta se puede lograr muy pronto.